Bienvenidos a su podcast La Basura Bote Número 65 Relájense poquito porque creo que esto sí es triste la verdad Es algo de las cosas más tristes que han pasado en los últimos años O que por lo menos que yo haya visto Y para estar en el mes del amor y la amistad Creo que está todo en contra del amor Y creo que para los hombres es una derrota Porque Alex Marín rompió con mi amarín Era una historia de amor muy bonita Es el mes del amor y la amistad Y rompen esos vatos Si yo creía en el amor, era gracias a ellos ¿Qué nos puede esperar a nosotros? A un güey que tenía tres novias Y que cogía todos los días, a todas horas Y que haya cortado con una de ellas No, cortó con todas, ¿no? No, con una nada más Ah, bueno, pues nada más una Ya nada más tiene dos Igual no estaban tan chidas ni una de las tres, güey Sí me las cogí a las tres Igual y sí, pero O sea, yo también Bueno, pero es el día del amor y la amistad, güey Oye, güey, las tres morras trepadas en el cuerpo Este ve así Este ve así Como pinche King Kong, güey Así Se las come Como el pinche el hombre pálido El laberito del fano Como las hadas Como el chiste, güey Como el chiste que un güey que está acá Dejándose calle en el Pues se bajó a tomar agua al charco Y la morra empieza ¡Ah, mi clítoris! ¡Mi clítoris! ¡Ah, cómo chingas! ¡Ahí está, hombre! ¡Ahí está! Ya nos baneó YouTube No, no No que sí, güey ¿Por qué? Tenemos que empezar sanamente los clítoris Cinco minutos No es mala palabra decir clítoris, güey No, pero mordérselo y escupirlo sin mamón Eso sí es malísimo, güey, ¿no? Pero es un chiste, güey Es un chiste ¿Ustedes creen en el poliamor? ¿Estarían en una relación poliamorosa? Fíjate que para mí los policías No son tan atractivos ¿Creen en el muerdeclítoris? ¿Creen en el muerdeclítoris? Sí Es el nuevo coco El muerdeclítoris Ahí viene el muerdeclítoris El arrancaclítoris Duérmete porque ahí viene el arrancaclítoris Cuando estés con tu morra, ¿no? Acá Que quiera pelear Duérmete porque viene el muerdeclítoris Va a llegar y te va a morder, ¿eh? No, pero algo poliamoroso ¿Estarían en algo así? No, porque a mí los policías No me atraen, güey ¿Qué es, güey? No mames, ¿no? No ¿Una macanota? Ya sabía, güey Por eso le usan los polis a este güey Al macanón Aunque sí he visto de repente Unas fotos de unas oficiales Que digo Ay, cabrón, güey Arrésteme oficial Oye, la vez pasada hablando de oficiales Este... No, no sé que no tiene nada que ver con oficiales Pero ya vamos a hacer Ya vamos a hacer nuestro restaurante de la basura podcast Ah, sí Es que es el restaurante oficial Estaría chido Un restaurante oficial de la basura podcast Ah, por ahí después Y estaría Si me van a hablar de nuestros oficiales ¿Me permites, doctor? Sí, perdón, dale, 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 dale Y estaría chido, güey Hacer una burrería, ¿no? Ya, ya, ya Hablando Pinchita de marco El burrito El burrito camelas ¿A poco no, güey? Vengan al burrito camelas No, no, mami Me irían a comer al burrito camelas Especialidad Huevos con pelo Huevos con pelo de burro Oye Venderíamos huevos con pelo de burro Y picadillo de burro Picadito de burro Sin gansotes Picaditas Peñizcaditas de huevo Y venderlos en los cruceros Peñizcadas de huevo En hieleras En culero a los burros Oye, hablando Yo seguiría a comer ahí Hablando de ese episodio Hubo gente que sí nos comentó Ahí en el video Que pusieron que sería Su última cena Por ahí este Dice Noe Belmont 5348 Puso unos burritos de asado Una agua de frutas De la michoacana Y una torta de colita de pavo Y un pene venoso Mames, una torta de colita de pavo Qué culero, güey Bien chival Oh, güey Las tortas de colita de pavo Están bien ricas Están bien feas, güey No mames A mí no me gusta la colita de pavo La colita de pavo Es un desecho natural Del alimento, güey A mí me encanta A mí se me hacen buenas Y es una comida típica De Ciudad Juárez Y aquí hubo Aquí hubo otro Una nieve por dos botellas de soda O una botella de caguama Un burrito de huevo con pelos O un picadillo de burro Por una botella de caguama Uno que sí creció Donde pasaba esa nieve Si era uno bien Pobre, güey Sí, sí Por ahí pasaba Por mi casa Y me acuerdo Que en cuanto pasaba Mi mamá Ándale, córrele por sus nieves Era para que mi jefe No tuviera sus envases, güey Para deshacerse de las botellas De grande Dije Ah, mi jefa Qué culo Oye, pero estaba bien En la noche En la nieve, güey No hablamos de la verga Pero era lo único Que queríamos dulce En la noche con el ojo morado Tu jefe Y tu jefe En pedo Fuera, ¿no? ¿Qué pasó? Nada, nada, mijo Cuando pasa la nieve Pierde mi familia Mi familia pierde Qué bueno que mi papá No le podía pegar a mi mamá Por eso Mi papá Mi papá es un boxeador Invicto 32-0 Mi jefa 0-32 Mi jefa No ganó ni una pelea No vamos Como eres una mierda Aquí hay otro menú, güey De JHO 97-63 Pónganse un nombre bien No mames Ponle Pepe 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 Pecas Unos taquitos de hígado Del centro Con su manzanita Ah, mi hijo Está bien bueno Unos dulces de la gota De miel de parral Un burrito de chile Relleno con frijoles Y una margarita Güey, qué triste irte Depende de la margarita Si está chichona Como quiera, ¿no? Qué triste irte Al otro mundo Con unos tacos de hígado En la panza, güey A mí me gustan un chingo, carnal Yo lo pensaría bastante Así de Ah, venga, así Sí, sí los pedirías Es que los del centro Son otro pedo, loco, dicen Sí, están ricos, güey ¿Qué tiene diferente Es hígado en todo Están en el centro, pendejo? Hígado del centro No es hígado normal Lo de mero en medios Es como los sándwiches El óvulo ¿Qué está lo más chido En los sándwiches? Lo de mero en medio Y las orillas no están chidas Esto es el hígado del centro Por eso que está bien Ah, tío, feo el hígado Sí, no A mí se me hacían bien, Joto Los niños que decían A mis sándwiches Cortan en las esquinas Yo era ese, Joto Y un saludo para mi hijo También, igualito que yo También hace No, ya no lo hace Pero sí, cuando está más chiquillo ¿Por qué no les gusta La orilla del pan? Sepa la chingada Ah, o sea A ti te encanta el sin orillas ¿Ah, eh? Bueno, sí Claro Claro Y luego aquí Militza Grajeda 9171 Puso unas lentejitas De Mili Ah, es que Es una amiga, güey Es un pendejo Es un pendejo De la semana Se aventó unas lentejas Con Con no sé qué tantas mamales Pero están bien pasadas Lentejas también Qué culero, güey No, hombre Mi hijo de esas madres Están bien chidas La neta, un saludo para la Mili Oye, ya va a empezar la cuadra Un saludo a Mili ¿Cómo se llama el vato? Militza y Sammy Sammy, el Sammy Ya va a empezar la cuaresma Güey, es la época más culera del año, güey No sé por qué la gente se emociona Por hacer comida de cuaresma Está bien fea toda la comida de cuaresma Sí, la neta, sí no está chida Toda está fea, toda Fíjate que en mi familia no Las torrejas, los chacales Las Las lentejas, güey Las No, esas sí están chidas Pero las lentejas no necesariamente Son de cuaresma, güey Yo nada más las como en cuaresma Pues por pendejo Podrías no comerlas No, de hecho ni las como, güey De hecho ni las como No me gustan Las únicas nomás que me gustan Son las pinches Unos panecillos acá Con huevo y Las torrejas, acabas de decir, güey Sí, pero nomás esas me gustan Las torrejas están chidas Es lo único Pero las pinches tortas de camarón Bacalota, güey El pipián El pipián También está culero ¿Qué es pipián? ¿Qué es pipián? El pipián es como un chile colorado Pero que lleva semillas de Calabaza licuadas Está bien feotas Verga, güey Está bien feotote No está fea, güey Sí, está bien culero El pipián es de lo más rescatable No, mames, no es cierto, güey También la pinche capirotada Los nopales Es como caca con grajea ¿Qué? Y va a haber pedo, güey Si te metes con la capirotada La capirotada es caca con grajea, güey Y miel Está bien buena la capirotada, güey Yo creo capirotadas pasadas de verga Sí, está muy buena, güey A mí no me gustan esas madres Guácala No hagan esas chingaderas Caca pirotada Prefiero Nada, que si me daban caca con grajea No, güey Eso no me gustaba Caca pirotada Como dice el güey Ay, a usted no le asco comer eso Señora, yo he mamado culos Sí, güey Sí, güey Es como cuando Haz con las lentejas Pero chupe, chupeanos tú, güey Es como cuando Es como cuando pasas a tu perro Y luego le lame el culo a otro Eh, eh, cochino Pero uno en el cantón Que A ver, volteate, volteate No me he bañado Chinga su madre Sí, mero Y mi perro me ha visto, güey Ustedes no? Verga Un chato en verga Yo creo que mi perro ha dicho lo mismo, güey El perro acaba hablando con sus cómpases Como diciendo Eh, este güey todavía no ¿Qué? Toda manera que conoces Es tu mujer Deja de oler el culo Duermes con ella, pendejo Todavía no lo reconoces No mames Es el mismo culo de siempre Hasta yo lo conozco, cabrón Nada más como nota No hemos lavado los tarros Desde que nos los regalaron Nomás los usaron Así que si alguno de nosotros se muere Es por los Los miados del gato Que este güey anda aquí en el estudio Pero el agua está fresca Pero el agua es fresca El agua es de hoy No soy así, viejo No, pero Este, mi familia nunca Nunca hicimos comida de cuaresma Siempre lo mismo de toda la puta vida Ah, mi familia así es Lonches, tortas, frijoles Huevito con winnitos Pollo, carne Lo que sea De no comer carne los viernes O sea, es una mamada Yo cuando estaba chavillo Si me la creía, güey Si me sentía bien pecador Ay, si, pero con su chuletota Sí, güey Y ahora dame diosito A Yori Pero qué rico está este ribay Yo nunca Ni mis papás son religiosos Hubo una época Uno, dos, tres años Este Que se quisieron calmar Y te dijeron a la iglesia Eso, mamá Que íbamos a la iglesia cada domingo Y todo ese pedo Hasta que Hasta que vieron que te nalgueaba el padre Cada vez que entras Pásale, mijo Y lo Ándele, cabrón Tu chinalgadona, madre Ándele, güey Pásale Pásale, no Pinche chinalgadona Pero una agarradona así Ándele Lo levantaba, güey Levantemos el niño Hacia el cielo Erick Te agarrabas Erick Lo he, lo he ¿Qué pasó, padre? Te estoy acercando a Dios Te estoy acercando a Dios Es como una ofrenda a Dios No, mames No, no Pinches padres culeros Pinches padres culeros No, se pasaron de verga La neta A ti nunca te pareció un padre No, pero Cabrón, no No, no No, pero nunca me dieron confianza Esos güeyes Independientemente Que todavía no supiera Ese trip de los De los sacerdotes O sea, sí sentía una vibra Así como de Este güey está Piratón La neta En mi colonia En la iglesia de mi colonia Ya quiero que me la saque Se me hace muy raro este güey Padre, y si me la saca Ya me puedo ir Oiga, lo de la hostia ya Oiga, ya di mi limón Oiga, pues ya di mi vino No, no, no sé culo Nomás usted está pisteando Nomás usted está tomando Como Como la morra Que le hizo el padre Como la morra Como la morra Que le hizo el padre Padre, padre Le hago una rusa Y yo, no, mija Las chichis son para alimentar A tus hijos Se la mamo, padre No, mija La boca es para orarle a Dios Por la vagina, padre No, mija Por la vagina Salen tus hijos Cuando vas a dar a luz Por donde sea Pero sácame la del culo ¿Estás consciente que este video Ni de pedo Lo vamos a ver YouTube así ¿Por qué, güey? No, no, güey Estamos hablando mal De todo lo mal que se puede hablar Sonidos de la vida real Yo todos esos chistes Los he visto En la Rosa de Guadalupe Estaría chido Poner ese audio, güey Pon este El sonido En la Rosa de Guadalupe Oye, todavía vive Silvia Pinal, mamón ¿Sí vieron? No mames, güey Si eso le llamas vivir No mames Si a esa manera de existir ¿Qué tiene esa madre, gente? El año pasado salió una noticia Es un ente amorfo, güey Silvia Pinal, güey Viva al escenario En una obra de qué Peter Pan Una mamá así, güey En silla de ruedas Le disfrazaron su silla de ruedas De un sofá, güey Es un árbol Le disfrazaron su silla de ruedas De un sillón Y estaba así nomás sentada, güey Respirando, güey Nada más ¿Cuál papel le dieron? Piedra número tres ¿Qué más puede hacer ya? Lechuga Lechuga gigante número dos Una lechuga en café ¿Pero se acuerdan de cuando estaba joven? Sí, güey, no mames Estaba buenísimo Este güey Este güey no pierde la oportunidad No, es que estaba Expresarse lascivamente De lo que sea De un vegetal A una lechuga No, estaba Hasta de una anciana, viejo No, no Estaba hermosísima, güey Tenía unas tetas No, no te creas Ya, acaparale Guapísima, güey Salió con Pedro Infante En una película ¿Y luego qué, güey? ¿Por guapa o qué? Obviamente, pendejo Era la protagonista Ella era la morrita De Pedro Infante En una donde Pedro Infante era mecánico Y la morra iba en su carro Y se le echó a perder O sea, lo descompuso Y el güey llegó Y luego la llevó a su casa Bueno, pero no cuentes la película Te pones bien intenso Con las películas Pero no se la cogió Así empezó Transformers, güey Nada más que eran Megan Fox Y Shia la veo Se basaron en esa película De Pedro Infante Y Silvia Pinal Un saludo para Megan Fox Y para Silvia Pinal Donde quiera que Ahí se dan, ahí se dan Ahí andan ¿La pintora es Diego Rivera? ¿Diego Rivera? ¿A Silvia Pinal? A Diego Rivera ¿Estaba enamorada de ella? ¿A poco? No, es que estaba hermosísima ¿Neta? Yo nunca he visto Fotos ni películas De Silvia Pinal Cuando era joven O a lo mejor Los llegué a ver Y no sabía que era ella Yo creo que Silvia Pinal Siempre estuvo vieja, güey Nació como a los 40 años Yo creo que Silvia Pinal Botones Desde que nació La güey así Agarrándose la cintura Voy a contar historias tristes Así empezó su vida Por eso le puso así El programa Casos de la vida real Benjamin Button Era mi novio También piratas Esos casos, ¿verdad? Ahora recibimos Esta carta De De esta mujer Con su vida desgraciada A la que golpearon Por siete años seguidos Y vean cómo terminó Vamos a ver el capítulo Oiga, ¿vieron el pedo De Apple Vision? ¿De Apple Vision? No, ¿qué pasó Con Apple Vision? ¿No han visto los videos? Sí, pues De que está bien vergas Usar esa madre No, güey O sea, salió esa madre Y se hizo un pinche pedo cabrón Solo teniendo En todos lados este Sol out, ¿no? O sea, se vendió cabrón Simón Pero al día Que salió a la venta Y ahí van güeyes Manejando su pinche Tesla Su Tesla manejándose solo Y los güeyes Con sus Apple Vision Acá haciendo desmadres Acá Enchigente mamadora, güey O sea, güey Nos está alcanzando Black Mirror ¿Estás de acuerdo Que Apple Vision Se crearon Para ver porno? No, no te creas En múltiples pantallas Pues esa madre Si ya es el POV Así literalmente, ¿no? Sí, güey Ya te ponen Es realidad virtual Totalmente El tipo de porno Point of View Se llama Point of View ¿Ah, sí? Así se le llama No, es porque Se ponen esas madres Y pues das de cuenta Que si te mueves No se mueve La cristorno Que estás viendo Si le haces así La morra está quieta Bien aburrida No, pues no sé Pero Este Se hizo un desmadre Y un chingo de policías Deteniendo a esos pendejos Porque van manejando Con esa madre Y pues es peligroso Imagínate Tiene que De hecho, ahorita Estábamos viendo Yo y el doctor Que el reloj Del fin del mundo Avanzó Estamos a 90 segundos De que se acabe el mundo Por culpa de la inteligencia artificial Y de la Y de los Apple Visions De la tecnología desenfrenada Que técnicamente 90 segundos de que alguien compre una piñata por última vez en la vida Ahora Simón Con qué razón bajo la venta de piñatas Están vendiendo muchas Apple Visions Dicen O es una Apple Visions O piñatas O piñatas Porque, güey ¿Qué es lo que quieres? Ahora, ya le pegan a la piñata en el Apple Visions Ya es virtual, güey Y eso es el pedo, güey Se pone esa madre Dale, dale Los vengos Dale, dale, dale En el Tesla No, váyanse a la verga Arriba de un Tesla, güey Un camión Tesla Y todos haciendo una fiesta Dale, dale, dale Don't you lose Don't you lose your Tino Your Tino No, pues está cabrón Pero hablando de los 90 segundos Este... Ayer tuve un orgasmo Es lo que duro yo 90 Es mi récord ¿Cuántas te aventabas por segundo? ¿Qué dijiste? Uno cada dos segundos, dijo, ¿no? Sí No estás pendejo, güey Eso es lo que dijiste Entonces son 45 metidas y ya Se acabó el pedo Se acabó la fiesta Ahora ponte tu Apple Visions No, pendejo Yo era que dije que era una mamá Que bien despacito En chiscochaqueditos Yo les dije a ustedes No, yo dije que no se podía mantener El ritmo por segundo Continuamente Que a veces tienes que bajar el ritmo Y luego subir Y luego bajar Y luego subir El cochalento No, tienes que saber Este... Los ritmos Los ritmos del sexo Tienes ahí un pinche ritmo Y voy a caer con un metrónomo acá Mi abuelito Se va a abrir un raro ese pedo Carlos Estás pendejo Mi abuelito se murió por culpa de ese pedo ¿Por qué? Se lo cogieron Porque él utilizaba el ritmo Para cogerse a mi abuelita No No, neta, neta Cada domingo Cogían Ajá Cuando las campanas de la iglesia Tocaban a mediodía Mi abuelito era Una campanada Metía Otra campanada Sacaba Metía Sacaba Metía Y así cogían mis abuelitos Ajá Hasta un día Hasta que un día estaban cogiendo Y pasó un paletero Y valió verde ¡Tiling, tiling, tiling, tiling! Valió ¡Mocos! A coger el corazón A chingar su madre ¡Mocos a la vez! Derrame cerebral y todo el pedo Pero bueno Este, hablando de los 90 segundos Del fin del mundo El presidente de la OTAN Dio este... Ahora sí noticias importantes del mundo Sí, cabrón Se puso bien en serio el pedo Ahora sí Es que escuchen esto Hasta me asusté Escuchen esto El presidente de la OTAN dijo Que nos preparemos Para una posible tercera guerra mundial Al este... Empezar a comprar víveres Y piñatas Y empezar a comprar aguas Y... Piñatas Y es que sus hijos Iban a cumplir años Próximamente En los próximos tres meses No, no ¿Como para cuándo? ¿Los próximos tres meses? No, no Dijo que ya a partir de ahora Ya nos empezamos a preparar Para una posible tercera guerra mundial Para una posible tercera guerra mundial O una catástrofe mundial Pero ¿Dónde se va a desencadenar? Y de repente La semana pasada Hubo una noticia En el diario de Juárez En donde decía Que Costco de Juárez Empezó a vender Este kit de supervivencia Que duraban 25 años Ay, güey Y pasteles Tres por persona No, pero Este... Empezaron a preguntar ¿Por qué duran 25 años Esas mamadas? Que es para que A los revendedores No se les pudran No, este... Pero... ¿Por qué empezaron a vender Esas mamadas aquí en Juárez? Si habrá mercado suficiente Para que la gente Empiece a comprar Esos kits de supervivencia Yo ya los había visto En Estados Unidos Yo ya los había visto En Estados Unidos No sé si en el Juárez Ya estaban Y apenas se dieron cuenta No sé Porque yo no voy al Costco Pero eso fue una noticia Del diario ¿Y tú vas al Costco? De supervivencia Para 25 años ¿Nunca los habías visto? No Bueno, pues ya los están Más viendo aquí en Juárez Pues ya valió madre Porque dijo Este, güey Este... Nosotros damos Que la guerra mundial Iba a durar 27, güey Que va a pasar En dos años Te mueres, güey Tienes que comprar Las últimas, papito Ese es el gancho, güey Es para 25 años Para que compres dos Y digas Año verano Como que Año veinticinco Y abres tu última Latte de atún Sí, se chingada Ya valió, güey No, o sea No es que igual Si la abres No te abres No te abres 25 años Esa madre dura Tres semanas Claro, güey No mames Valió, güey ¿Qué vas a hacer, doctor? ¿Cuándo se puede pasar? Comprar dos, güey Comprar tres ¿Ah, sí? Sí, yo sí como como dos personas Sin pedo Sí, güey No mames No mames No, no Pero esa mamada Tienes que comprar Para que dures años Con esa mamada Tienes que comprar unos 20 Para ti O 30, no sé Y cuesta caras ¿Para cuántas personas será? La neta no tengo idea No Me imagino que para unas dos o tres Dos o tres No, güey Y han de durar dos o tres semanas ¿Qué guardarías tú para Trucha, güey No te hagas a chorrear Ya vi, güey Ya me chorreo le venía ¿Qué guardarías tú En tu kit de supervivencia, güey? ¿Qué guardaría yo? Cinco cosas Cinco cosas que guardarías En tu kit de supervivencia Póngale ahí a ustedes también, cabrones Sí, ahí en los comentarios En los comentarios del YouTube ¿Qué guardarían? No sé, güey Yo creo que Primero Una muñeca inflable A ver, échale cinco, güey Agua Agua Yo Agua en polvo ¿Ya ves que venden agua en polvo? Nomás le echas agua para hidratarse Necesitas hacerle agua para que se hidrate Ok, agua Agua Este Se puede una dona de chocolate Una nada más No te creas Este Pues, ¿qué se puede guardar, güey? Hidrógeno Proteína Agua Oxígeno Un traje Ay, ay, güey Un traje, Simón Un traje, ¿para qué, güey? Pues, por la radiación Y luego que tengas Ay, yo pensé que un traje No, güey De moño Voy a morir con clase Por si hay una quinceañera En veinticinco años Sí, güey El traje que tengas Sí, sí, per Para, pues, para podérmela jalar O para mear O cagar Así a gusto Ahí van, ¿qué? ¿Tres cosas? Tres La muñeca inflable Y Un PlayStation Y ya la comida A ver cómo Pues yo creo que Un PlayStation Se mueran todos mis vecinos Y así como los güeyes De los Andes Voy y los asalto a los güeyes Para tumbarles la comida Simón Un cuete Un chivato Maliciosote, güey Una pistola Tres cargadores Y un gran tepauto Para aprender bien Sí, es cierto, güey ¿Qué guardarías? Una K47 Y cuatro cargadores Con eso consigo todo Con eso se arma todo lo demás Yo me encargo de lo demás Simón El traje, el traje El trajecito Para ir elegante Simón El traje De moñito, güey Del Hitman Acuérdense que el pinche Mark Zuckerberg Ya hizo su Este Su búnker Su búnker De 300 millones de dólares Sí, güey Algo va a pasar ¿Ya lo vendió? Sí, lo vendió Porque para comprarse dos ¿A quién se lo vendió? A su esposa Al güey de TikTok Simón Simón No, está canijo, loco, eh Nada, no mames Si está bien cabrón ese pedo, güey De la Tercera Guerra Mundial Pues es que ya huele un chingo ¿Ustedes saben? Sí Pero ¿por dónde va a empezar? Por el principio Por el inicio En la Franja de Gaza otra vez O acá en Ucrania Yo digo que sí va a ser otra vez En la Tierra Prometida, carnal En Jerusalén En la Tierra Prometida de Abraham Esos güeyes nomás No se ponen de acuerdo a la guerra No, pues no, güey Es una pelea eterna religiosa Imposible borrarlos Nomás así Ya Esto es lo que están intentando Pero no pueden, pendejo Nomás que alguien se anime Y ya, güey Una bomba Una bombita No, güey Oye, nada que se hacen O sea, si mandan una de esas Y luego ya explota Y los hace Ya no hay nada que hacer aquí Ah, bueno, pues ya Todos felices Todos calmaros Vaya, carnal El presidente de Estados Unidos Entonces, diablo Y ahora sí Nos ponemos a platicar Con los tigres Y acariciar a los pinches Como en la palaya Ya todo bien vergas Bien relajado No, no seas culero Esos güeyes están sufriendo Bien cabrón, güey Este güey No, güey No, sí, güey Se pone que debes salvar A la gente imbécil Hombre, se hizo una pinche Excursión para allá Para salvar a niños Acá heridos Está bien culero allá, güey Acariciando tigres ¿Dónde está tu pinche Servicio, tu pinche ¿Cómo se dice? Mi vocación Tu vocación A 50 pesos la consulta Dice el Simi, güey Eso cuesta la vocación En México, güey Nada que dice, güey La tierra prometida Abran No decía de Abran Abran Pues eso era el pedo No, sí, pásenle Ya Y se acabó el pinche problema Este pendejo creo que iba a bajar Un güey del cielo con bata, ¿no? Sí ¿Por qué hiciste eso? No, era un meme, güey Pero no decía que iba a ser Un doctor, güey Que iba a ser Mira, ese güey trae bata Pero de que está enfermo, güey Esa es la que te ponen Cuando te internan Con las nalgas descubiertas Más o menos así me veía Cuando me internaron Ahí no se ve Pero mira Ese angelito Se está dando la vuelta para allá Porque le está viendo el culo Lo está dedeando, güey Ese angelito No, no, güey Que este güey No, este güey Tengo calmado Yo sí le tengo miedo a Dios, güey Yo también, güey Ese no es Dios, güey Ese es Dios Es la representación de Dios Pero ese no es Pero él no está aquí Ese no es, Dios, güey Dios está en todos lados, güey Es omnipresente Está en ti, está en mí También es esa caca ¡Demonios! El doctor se va a morir muy pronto ¿Cómo te vas a ir ahorita a tu casa? Va a llevar el Dani Se van a morir Sí, vale la verga No, estaba a llevarte la verga, güey Capaz que te secuestran a la chingada Oye, la semana pasada Llegaste con el Dani, ¿no? No Fichis orbo asqueroso Que me aventé, güey Todo el silencio No, la semana pasada ¿Cómo llegué? No, pues en mi camioneta, güey ¿Ah, sí? Ah Bueno, este Lo bueno es que llegaste, güey Lo bueno es que llegué Eh, cuenta esa fincha historia, güey La neta La semana pasada Tuve una mala experiencia ¿Te vas a contar, güey? Una noche de copas Una noche loca, güey Una noche loca Yo ya me iba a dormir Estaba bien a gusto Bailando Bailando Decidí ir a tomarme unas cervecitas Unas cervecitas Todo chido Unas caguamitas Por ahí le di una mordida a un pastel Y algo salió mal Si lo vas a contar, cuéntalo más o menos bien Y las cosas se descontrolaron Yo sí soy así, viejo Yo soy así, viejo Entonces me iban a dar un reto a mi casa Y me dieron un reto a mi casa Y me... Los desconocí Haz de cuenta que Algo se detonó en Lotso Pensé que las personas que me iban llevando a mi casa Me querían secuestrar Me pidieron mi teléfono para ver la dirección Y yo pensé que me estaban asaltando, güey Ándale, güey Estás bien, güey Bien, güey Bien, güey Este, güey ¿Subimos el video o qué, güey? Espérate, güey Me mandó Un script Bueno Me mandó el video este, güey Guache, güey Según yo corriendo de mis captores Es un video de seguridad de ahí Del pasillo de los departamentos De su cantón, güey Yo sentí que iba huyendo a toda velocidad, güey Que iba así a madre Y luego ya viendo el video iba así trotando Bien, bien despacito En este momento es cuando pones el pinche video, güey Esto está en verga, güey Seguen mamón, güey Digo este, güey, que se pareció al Carl, güey El pinche amigo del Jimmy Neutrón, güey Con los pelos, güey Oye, por el pinche cabello Oye, si se llegaron a fijar ese pedo Del Carl que estaba enamorado De la mamá de Jimmy Neutrón Sí Sí Que güey siempre se expresaba acá bien marrano De la mamá de Jimmy Neutrón De la mamá del Jimmy No, sí, pero eso era algo Muy este Notorio, o sea Lo hacían adredes Sí, sí, sí Estaba muy acá Pero pues ahí estaba uno guachando ese pedo Y a la verga Pero bueno, sí Sí estaba buena la mamá de Jimmy Es una caricatura, mamón Monos parecían de plastilina Sí, güey, también culeros, güey Tenía buenas nalgas La neta Pero yo creo que esa historia Entra en el episodio Este de viajes y viajes El de viajes y viajes Sí Nada, güey, bueno ¿Cuál ha sido tu primera experiencia, güey? Escuchen el capítulo Viajes y viajes Viajes y viajes Está en Spotify En Spotify De la basura podcast Está bien verga Ahí pude haber contado mi historia Más en contexto ¿Cuál es el que hay, güey? ¿Qué preguntaste? Tu peor pálida Mi peor pálida Pues la del viajes y viajes, güey Sí, se fue Sí, no mames, güey A mí se me iba a explotar Me iba a explotar el corazón, güey Ese era el trip que agarré No Ya me va a explotar Yo en el momento que estaba ahí sentado Dije Si no me muevo de aquí Me va a explotar el corazón Y cuando venga la muerte Me va a otorcer aquí, güey Entonces me tengo que ir de aquí Por si viene la muerte Y ve que O sea, yo la voy a ver desde lejos Va a decir Ah, pendeja, güey Y me le fui, ¿sabes cómo? Y me fui a la chingada, güey Y todo el pinche tiempo Que estuve ahí dando vueltas Me quería explotar el corazón, güey Neta, ya me iba a explotar Neta que sí, güey Y luego estábamos Un amigo y yo Saludos al Alday El Alday estaba con nosotros Y estábamos acá sentados Y el Dani ¿Qué pudo con el Dani? Y luego no sé Y lo volteamos Y de repente estaba ahí el güey acá Lo que pido, güey Como no sabiendo qué pedo Y luego ya se iba Y luego Mames, qué pedo Bueno, yo me avalé a verga Yo estaba acá En mi trip bien chingón Y el Alday me decía Eh, güey ¿Qué pasó, güey? ¿El Dani no ha regresado? No sé Ahorita regresa, güey Y si ya no regresa, güey Nunca lo encontramos Ya nunca más lo encontramos Ay, ay El güey me queda mal Viajar a huevo, güey Esta la verga, me vale verga Yo sentía que todo el mundo Estaba en mi contra, güey Fuiste a tocar A tocarle a la vecina, ¿no? Para que te resguardara Fui a pedir auxilio a la vecina, güey Que me iban siguiendo No, no, güey No puedo No, no puede todo, güey No, no puedo No puedo todo, güey Pero está bien chingo en el video, güey No puedes contar lo de Me hubiera escondido así Atrás de un árbol, güey Un rato esperando Que pasara la chota O alguien que me fuera A ayudar A auxiliar Y luego si llegaban esos güeyes Uy ibas a decir Verga, güey Son estos güeyes Mandaron a estos güeyes Sí, traía del hilo Y persecución Aquí a alguien feote No, no mames, güey Eso no es una pálida Esa madre ya Es otro trip Dice Louis C.K. Que la hierba de ahora Está totalmente modificada Dice Si la humanidad se hubiera enfocado Tanto en modificar la hierba Como para buscar la cura del cáncer Ya sería Ya no habría ni madres de cáncer En vez de estar enfocándonos En más viaje En más viaje, güey Que estaban los güeyes acá Hay presupuesto para las cosas, güey La cura del cáncer O Hacer la mota más cabrona La mota, güey No, no mames, güey Nunca compren algo ahí en el Eh, no revientes lugares, güey No seas pendejo, güey No, no revientes lugares Eso sí lo tienes que quitar Sí, sí lo tienes que quitar No, no, güey Pero nada, güey No mames Las fotos sí Ahí las vamos a poner, güey Las vamos a poner Sí, ¿o qué? Sí tenemos que ponerlas Pues ya qué, güey Cuando vas huyendo La pálida que más este No más fue la masculina Pero fue la más rara Creo que no sé si ya la conté Ya se la conté a ustedes No sé si en el podcast Pero la voy a contar Porque ya estamos en video ¿Cuándo te estás jalando? Cuando me la estaba jalando No, cuando estabas jalando Ah, sí Pero háganme cuenta Que yo me desperté Y yo vivía con unos amigos En un departamento en El Paso Entonces Los vatos se despertaron Más temprano que yo Porque ellos trabajaban Más temprano Y me dice Una amiga, Melisa Oye, Eric Ahí te dejamos un burrito En el microondas Bueno, mi hijo En el microwave En el microondas Este, para que almuerces Y dije Ah, que a toda madre Sí, bueno Ahorita que me despierte Como chido Bueno Se fueron Este Me desperté yo Como a las 10 de la mañana Porque trabajaba hasta medio día Me bañé bien a gusto Calenté el burrito Me hice un chocomil Me lo comí Todo el pedo Me cambié Me fui a la Yo decía A la parada del camión Pero aquí Eso me eran bureros, ¿no? Me fui a Precavidote ¿Cómo se dice Donde tomas el autobús? La erección del camionero Fui Fui a Fui a Para esperar el camión Y cuando estaba ahí Esperándolo Y la pinche calle Empezó a hacerse así Como olas Y dije ¿Y qué rola se escuchaba? ¿Eh? ¿Qué rola de reggae se escuchaba? No, está bien Güey No hagas sonidos Sonidos Tú, por favor No hagas Tú vas a cualquier sonido ¿Qué reggae se escuchaba? Por la de Welcome to Ram Jack Bueno, estaba así bien loco Y los carros pasaban Y dejaban una estela Del color del carro O sea, si pasaba un carro rojo Pues una estela así roja Digo ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y yo no entendía ¿Por qué me estaba pasando eso? Dije Estoy enfermo Me va a pasar algo ¿Qué pedo? Enfermo si estabas No, no, pero enfermo es otra cosa Entonces Llegó el camión Ya me subí el camión Llegué al trabajo Llegué al trabajo Todo dar y todo el rollo Pero yo sentí algo raro Todo se veía como de caricatura Bien raro Y empecé a trabajar Empecé a trabajar según yo ¿Qué hacías, güey? ¿Qué hacías, güey? Estaba dándole vueltas A un molino Le iba así Oye, y los compas del jale Así nomás haciéndolo Nomás me digo Estamos haciendo pizzas Es que trabajaba En un pire piper Allá Y bajaba esa madre Y con una pala Movía las pizzas Y luego Y luego las sacabas Y luego Pero estabas en los postres Esa vez, güey ¿No? Sí, tú nos dijiste Que estabas en los postres ¿Cómo que en los postres? Pues eso dijimos nosotros Cuando nos lo platicaste, güey Pero bueno, y luego, eso no importa, güey Sí, güey Ah, es que en el horno En la quinta fila Se ponían los postres Los cinnamon Quién saque vergas Y yo tenía cinco pin Había tanto trabajo ese día Que yo estaba trabajando En los dos hornos Había cuatro pizzas Cuatro pisos de pizzas Dos pisos de alitas Y los últimos dos de postres Y estaban chingas Haciendo todo el desmadre Y de repente El manejador me hablaba Y me decía algo Y yo, no, Simón Pero lo tiraba a Lucas Yo no sabía Qué me estaba diciendo Yo estaba enfermo Yo estaba loco En ese momento, güey Yo estaba trabajando No entendía nada El tiempo transcurría Bien raro en mi cabeza Hasta que un manejador Yo, según yo Tenía una media hora trabajando Hasta que un manejador me dijo Eric, ¿a qué hora sales? Y yo le dije No, hasta la noche ¿A qué horas? A las diez Ya son las once de la noche ¿Qué? Y volteé, güey Estaba bien oscuro Y dije, no mames ¿Qué pasó, güey? No, ya ponche Ya vete a la verga Va, va, ya ponche Y me fui Y me fui caminando Porque me sentía tan raro Que este Pues no sé, güey Me fui caminando Dije, te voy a caminar Para que se me baje esta pendejada Sí, mono O sea, que a ver Qué chingados Y llegué al departamento Y cuando En cuando abrí la puerta Todos mis compas Se me quedaron viendo así, güey Bien raro acá Y yo de ahí de volar Noté que esos culeros Hicieron algo y Pinches culeros ¡Ah, sí se lo comió El pendejo! ¡Qué es eso! ¡Tú te raro! Y ya me explicaron No, güey Es que hicimos aceite De esa madre De la marihuana Y con el aceite Tío que sale de ahí Te hicimos los huevitos Bien ricos O sea, te drogaron Con un burrito Me drogaron Con un burrito De huevo con jamón De huevo con pelos Del burrito camela Mijo Estaría chido, ¿no? Sí, forma bien rara El burrito Te ve con un burrito Y yo ni cuenta, güey Los burritos Del burrito camela Deberíamos hacerlo Con ese aceite De mota Al restaurante de la basura Sí Para que la gente Esté agarrando Viajes de una gustateca Burrito camela Y tracas Y dos meses después Los de la basura Arrestados Con drogaron Medio Juárez Siete años de cárcel Porque unos, güey Les dieron la pálida Y se empezaron a agarrar Chingas Como si fuera Goku y Vegeta Bueno, no Pues un saludo Ya comenzamos el tema, ¿no? Ya tenemos ¿Cuántos días Tenemos 33 minutos Sí, está perfecto La edad cuando Jesucristo nos dejó La edad de Cristo Hacemos Muy mal momento Para hablar de Jesús No, mames Ahí está tu jefito No, no, mames No, no, no Él la hizo ¿Para qué la pone en la tierra Si no quería que la consumiéramos? Mira, aquí tengo la noticia La presidenta de la OTAN Dice que nos preparemos Y se hizo noticia Que Costco está vendiendo Los pinches kits de supervivencia Mira que lo tenía notado Costco vende todo Acércate al micrófono A mi re No, mames Nada más habla así De derecho Háblame de derecho Así Y lo habla así Bueno Podemos Este ¿Cuál es el tema? Por favor Doctor El tema del día ¿Qué noticias? ¿Qué tema era? Según tú Yo había propuesto El de las películas Ellas Este Basadas en hechos reales Pero no importa La película De qué era No No tenía que ser de miedo Simplemente para saber Qué pedo hay Las mejores adaptaciones Las mejores adaptaciones La bruja de Blair Sin duda es la número uno ¿No? No está hecha ¿Sí? ¿Está basada en hechos reales? ¿Sí? No, estás pendejo Cuando yo fui Al principio se leía Basada en hechos reales No, no mames Obviamente fue el ganchillo Para que la gente Anduviera ahí guachándola Pero claro que no estaba Si supiste que hicieron La película Y a los actores dijeron Ustedes no van a salir Por quién sé cuántos meses No van a dar entrevistas No van a ir a hacer nada Absolutamente Absolutamente nada Para que la gente crea Y sea engañada Efectivamente Exactamente Y todos fuimos con el pedo De que Dicen que es real Fue la primera Que fue de ese formato ¿Verdad? Sí, documental falso Documental falso No, estaba pensando El término en inglés Se llama documental falso Ahí viene enrojado No, así es eso güey Así se llama en español A mí se me dio un chingado ¿Para qué lo que decían Inglés? Sí, ¿para qué? No mames Uy, perdón Para los que nos ven En Estados Unidos Que sean a la verga Y en Haití No güey Ay sí güey Para los que nos ven En Estados Unidos O sea Todo el pinche podcast Que llevamos No nos entendieron Hasta que dijiste En inglés eso No seas estúpido güey Hasta que pinchan En nosotros Oh my god Estos tres capítulos A mí me dieron Muy fácilmente El pendejo de la semana Este güey lleva tres capítulos Faliendo Verga Bien feo güey Yo siempre he dicho Este güey está el pecado Para el pendejo de la semana Tú eres el presidente El presidente De los pendejos de la semana Pendejo del año Mejor Te vamos a guardar Para el pendejo del año Te vamos a ver Te vamos a ver El pendejo del mes El pendejo del mes Este güey Es que ya la pendejaron demasiado Sí, va La pendeja Eh güey Estaría chido Poner la fotito Del pendejo de la semana Acá atrasito güey No, mira Deberíamos hacer así Como una competencia Acá tipo con el pedo De Mortal Kombat Y poner las fotos De las personas Que van subiendo El que va venciendo A todos güey Este güey Estaría acá Con Silvia Pinal Se levanta y se va Bueno y luego Y luego ¿Qué estábamos? Las películas Ah, las películas Tíralo Lo está pidiendo Este güey A gritos Bien cabrón Estás bien pecho Bien pecho Se me hace que Esa madre que te comiste Ya se te quedó Algo me mató Algo se murió Ya valiste madre El yogui Hasta la gorra Se quitó Para sudar La ratita La ratita Que tienes ahí Se murió intoxicada La ratita Está así Me quieren matar ¿Qué fue eso? Bueno Ahí les va Las películas Basadas en hechos reales Que más han marcado O que más se han apegado A la historia Y que pues Han estado más chingonas Muy bien La primera es Hachico Que también se titulaba Siempre a tu lado Se estrenó en el 2009 Se basa en la historia De Parker Wilson Un profesor de música Que encuentra a un perro Abandonado en la estación Lo acoge como suyo ¿Lo qué? No mames Lo acoge La historia La historia narra La relación entre Parker Y su canino A lo mejor sí Mira Tenían una relación El cual se vuelve Tan fiel Que va a esperarlo Todos los días A la salida del trabajo A la misma estación Actualmente en esa estación Existe una estatua de bronce Erigida en su honor ¿La vieron? No ¿Crees que se ponía Crema Cacahuate Yo creo que ese perro Más que amor Era acondicionamiento Siempre le daban de comer Ahí a huevos Iba a quedar ahí Esperando su comida Yo sí he visto Falso ¿Por qué no regresó A su casa Donde le daban de comer? Porque ahí le daban hot dogs ¿Dónde? Ahí en la estación Afuera de la estación Pero siempre regresaba A su casa Simón Se regresaba a su cantón Y le iba a pagar Hasta el día Que el güey se murió Y ya no regresó Ah, me voy a quedar aquí Pues sí, güey Pero le iban a dar de comer En su casa, güey Lo regresaron a huevo A huevo lo regresaron A su casa Al maestro A huevo Pero No, el güey Al perro lo regresaron A huevo a la casa Y ya estando en la casa Le daban de comer Le daban de todo Para que se quedara Y se regresaba Están conscientes Que están peleándose Por un perro Cálmense Yo me he peleado Por perros Y yo también Está bien triste Esa pinche película, güey No está tan triste, güey Es que tú eres Un pinche desalmado, güey Ya sabemos Güey, tú mataste una perra Para hacer unas putas prácticas ¿Y qué? Pero aprendí No mames, güey No, güey Una labradora hermosa Te pasaste Pobre perrita Deberías de poner ahí la foto No, no, no Sí, la vamos a poner No, 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 güey Pobrecita Pobrecita Esa perra seguro tenía dueños, güey Yo creo que sí, güey No mames Pero es que Pero es que ¿Por qué piden eso En medicina, güey? Pinchos culeros Porque tienes que practicar Porque tienes que practicar El tejido vivo Ay, ¿qué quieres un niño de la calle? No, pero pues Preferentemente De perdida Pues fingir el accidente con el perro Así que Ay, lo atropellé Vamos a examinarlo Pues vamos a sacarle provecho al perrito Pero así Robarte un perro de la calle Fuiste Fuiste una perrera Sí Y dijiste Voy a escoger a la mejor perra Sí Pues así le hago siempre Pero en el Pero en el Pero en el table, güey Eso es diferente Sí, güey Es una cuestión Para todos los perros Regreso Oye, güey Yo no quiero Yo no quiero comer De este pinche De esta pendejada Que estamos haciendo Con culpa, güey Acá No mames Todo lo que dijimos Comiendo acá en Dubái No sé, güey A mí no me da culpa, güey Todo lo que dijimos Y luego acá No, no mames Dos Dos perras Hot dogs Hot dogs ¿Cómo se dice aquí? No, así la cagué Kabum ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pensé que iba a escoger una mascota Pero no La maté Oye, güey Aquí tenemos acá El hot dog ranchero El hot dog mamá y media ¿Cómo será ahí en Dubái? El hot dog kabum El alibaba El alibaba Y el alahu akbar El alahu akbar Kabum Es picoso Picosos Deme dos Es muy picosos para los mexicanos Alahu akbar ¿Cómo es aluh akbar? Alahu akbar Alahu akbar Alahu akbar Deme dos alahu akbar Con todo Con todo Con todo ¿Con qué? Con todos Con todos Con todos Con chile, cebollas, pimientos No mames, güey Estoy bien Vergas ese pedo No mames, estabas hablando de perras Acabas hablando de Arabia De hot dogs en Arabia De Dubái Deme una a la hog bar La carne está hecha de los güeyes que se tiraron Carne de la guerra santa De prisión La guerra santa Me da una hamburguesa Prisionero de guerras Está así encapsulado el queso Se adentro de la carne Le damos de comer queso por tres meses Los matamos Hacemos de hot dogs Esta vaca se suicidó con un kabum En el nombre es de Alá En el nombre es de Alá O tú no crees en Alá No, sí creo ¿Sí qué? Sí creo Como abu ¿Crees en Alá? Claro No se creó en Alá No, fíjate que Hablando de prisioneros ¿Sí te acuerdas del prisionero que fue? Hablando de prisioneros Ah, sí No El que se fue a Corea del Norte ¿El que qué? El que se fue a Corea del Norte Un estadounidense que se fue de vacaciones a Corea del Norte Simón Y el pendejo fue al piso que les dijeron Este piso está prohibido El quinto piso Y está prohibido quitar esta propaganda norcoreana Sale ¿Qué vas a hacer ahorita en la tarde? Me voy a ir al piso prohibido A robarme un póster Un póster de esos que están prohibidos Si vieron el Los quitó la verga Lo arrestaron Le dieron trabajos forzosos Y no sé qué chingados Sí, mano Cuando Estados Unidos estaba hablando con Corea del Norte Para que lo regresaran Entonces me dijeron Bueno pues Se lo vamos a regresar Cuando fueron por él Para regresarlo Estaba muerto Estaba en coma Estaba en estado vegetativo En estado vegetativo ¿Qué le pasó? Ahí les va Pues nomás Pues no sabemos Nomás estaba comiendo aquí Tomaba agua Lo dejamos ahí tranquilillo Y de repente No sé Piso descalzo No se puso la chamarra Se nos mandía después de las 8 Oye En Corea En los coreanos están bien piratones Corea del Norte Es un pedote A los otros nos aventamos En un episodio Yo vi uno también De un cabrón Que era un ruso Que tenía medallas No de burritos Un saludo para los burritos Medallas Tenía medallas de guerra Se consideraba un héroe de guerra El güey Era un ruso Y el vato En Corea del Norte No sé qué chingados Tuvieron un pedo acá De militar Y fue para allá Y hizo una pendejada Con una coreana De menor de edad Entonces Se enteró el ejército coreano Y pues lo capturaron al vato Y le hicieron una tortura Que se llama El palo de no sé qué El palo de Vamos a ponerle El palo de Corea Simón Al rato lo ponemos ahí Para el nombre Técnicamente es una tortura De que Lo meten a un cuarto Y le ponen Este Películas Coquetonas De De personas menores de edad Así wey El trip La tortura es que le ponen Un abanico como Metálico De que no se la puede jalar No 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 Le amarran las manos Técnicamente wey Técnicamente El wey lo ponen así Enfrente del abanico Que está dando vueltas Maravillamente Tiene un chingo de filo Si se le para Y si se le para Gracias mamón Simón ese pedo Fue hace poquito ese trip wey Este Y el vato pues obviamente No no mames Por favor perdónenme No tienes nada Que preocuparte Si no eres un piratón Si no estás pendejo No hay nada que temer Ok Oye Si 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 No wey No mamá Que se equivocan Y le ponen un abaniquillo Ahí del Esmar Gracias por la experiencia En Corea Como que fue A mi A toda madre Pero el abanico Está manchado de la verga ¿Me pueden volver A empezar la película? Por favor ¿Me la puedes volver a poner? No, después es que... Debe cinco minutos y me recupero. Le pusieron la tortura y pues obviamente el güey falló en la misión de contenerse. Simón. Y pues... Como el juego de... Tracas, valió madre. ¿Es neta eso? Se quedó sin hot dog, Simón. Como el juego de la oca. Espérate, ¿dónde le güey? Está jugando el juego de la oca. ¡Falló! Tenemos al tercer participante. El flequi. El trip es que pues ya ese güey siguió vivo un tiempillo pero ya no aguantó el trip de pues no poder... Como un uco. Ya viví Simón. Vivía como un Ken. Literalmente. Hola, ¿cómo están? Mucho sencilla que le quedó. Es como cuando... O sea, vivía el güey como cuando estaba uno chiquito acá. ¿Frijoles o huevos? Pues puros huevos tenía. Nomás eso. Y valió madre, güey. Oye, pero pobrecito. Sí, está bien cabrón ese pedo, güey. No recuerdo el nombre del soldado. Pero a la menor... ¿Fue una menor? ¿La **** o fue un concentrado? Estuve evitando todo lo posible por no decir esa palabra. No decir menor. Que comienza con V. Pero sí, la gente yo creo que lo entendió sin problema con la manera en la que le expliqué. Yo no lo entendí. Ya vamos con la siguiente película. La palabra de la V que termina en iolación. En sion. En iolación. En sion. En sion. En sion. Este... Le hizo eso a una... Pero el vato... Simón, pero el vato... Su defensa era que decía no, es que fue consensuado. Ella quería y tal. Pero era menor. Estrupro. Bueno, era menor, pero ¿cuántos años tenía? No sé, no... Ya no digas menor, güey. Ya no digas menor. Mira, ya no tenía pino. Pinto, güey. Ya se acabó la historia, güey. Vamos a la siguiente película. Imagínate. Imagínate. No, es que es menor porque tiene 17 años con 11 meses y 28. Sigue siendo menor. Sigue siendo menor. Pero sí creo que era una edad así muy cabrona, güey. El trip es que pues el vato ya se dio. El vato se dio en su madre, güey. Vamos a hablar de la siguiente película. Siguiente película, siguiente película. ¡Pum! Y valió mal. Pues pendejo, la neta. El tema. Porque lo agarraron, güey. La siguiente película basada en hechos reales después de este pinche viaje raro que es. Por hablar de Hachico, güey. No mames. Terminamos hablando de un pedo bien viejado. Así es. ¿Ese perro estaba enfermo? Todo eso salió en la película. La siguiente bien conocida en Búsqueda de la Felicidad en el 2006. En Búsqueda de la Felicidad es un filme que narra la historia de Chris Gardner interpretado por Will Smith quien lucha por cubrir las necesidades de su familia pues su situación económica es deplorable. La historia se torna aún más complicada cuando Gardner consigue unas prácticas en una prestigiosa empresa y él y su hijo deben afrontar muchas adversidades para lograr cumplirlas y alcanzar un mejor estatus de vida. Esa película sí se me hizo llorar, güey. No mames. A ti todo te hace llorar, güey. A mí todo me hace llorar, güey. Pero a ver, espérate, espérate. O sea, ¿te hizo llorar que el último le dieran ¡Jale! Y ya, güey. No, güey. Cuando se queda sin lana que saca sus cinco bolaritos y se los da a su jefe así como... ¡Ay, pobrecito! ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos nosotros ese pedo, güey? Por eso me hizo llorar, güey. Por recordar. Por recordarme. Te voy a hacer una cosa, güey. La película se me hace que está buena la película pero digo yo pues consigue trabajo, pendejo. Pues eso estaba haciendo, güey. Pues andaba batallando el güey. Andaba batallando porque quería el pendejo porque quería vender las mamás que compró. Porque quería jale chida. Quería jale chida, güey. Si hubiera puesto a calar dentro, güey. ¿Qué le costaba hacer unas hamburguesitas acá a la hotbar y ese pedo? Sí, güey. Estaba bien pelada, güey. Estaba el negrito. Es que se me hacen... Se me hacen bien pendejas esas películas. Moviste la cámara, güey. Se movió la cámara ahí un poquito, güey. Burgers el negrito. Burgers el negrito, güey. Y bien quemadas las hamburguesas no me valiendo. ¡Ay, no se están vendiendo estas madres! Pues es que siempre las cae más, pendejo. O sea, es que ese es el pinche concepto de mi película. Porque ese es el negrito. No, no, pero esa película está muy exagerada. Porque supone que en la vida real la morra no era tan culera como te la hacen ver en la película. O sea, la isla en la película te la hacen ver como que es una hija de su puta madre que no quiso apoyar nunca a su vato que se hizo millonario. Pero si te pones a pensar era un huevón culero que no quería mantener a su familia y la morra le decía ¡Ponte a trabajar, culero! Espérame, confía en mí, mija. Vete a la verga, no tenemos que comer. Tenía un plan mayor, güey. Deja vendo las maquinitas estas. No, no, que sea la verga. Yo voy a vender esta maquinita, dame tiempo. Dame tiempo. Está algo de acá, no mames, o sea, huevado, vender unas pinche maquinillas. Póngase esa otra cosa, güey, esa mamón es negro. O sea... Recoja el codón, güey. No, güey. No, no, no. O sea, es negro. Este episodio tiene... Él podía tener un trabajo especial. ¿Sabes cómo? O sea... No, mames, se lo podía esconder en la pinche en el afro que se le llevó a ver el pedo. No, no, a mí se me hace así que la morra tenía razón en estar encabronada con él y dejarlo por huevón porque si era un pendejo que no era un pendejo, güey. O sea, no puedes culpar a una morra que deje a un güey porque está pendejo. No, no. Porque no quiere ponerse las pilas para ayudar porque ella sí jalaba, güey. Ella estaba madre jalando y este güey. Pero ves al final que si son millones le dices por pendeja, no, güey. O sea, el güey era un hijo de su puta madre que no la quería mantener ni a él, ni a ella, ni a su hijo. Y es más, no mantener. Trabajar para que los dos metan dinero a la casa, güey. ¿Sabes cómo? Porque ella sí metía. El chiste era que el güey trampará un jale y decir, ahora sí me voy a poner las pilas en otro que quiero hacer. Pero ya todo está shit aquí. Exactamente. Mames, güey. Bueno, la cago el vato. La neta pasa de verga. Aparte, espérate, aparte esa película es para sensibilizar nada más como a gente americana, güey, en México. Ver esa película y decir ¡Ah, hombre, güey! Así era todo el paso. Todos los de la maquila viendo la película. Un chingo de gente en el 2024. ¡Ande, mío! Así estamos todavía, güey. Así están las máquinas y no las puedo vender, güey. Ahí tengo unas, güey. Mejor me puse a coser cosas. O sea, ¿qué eran las máquinas? No me acuerdo qué eran las máquinas. Eran para coser, ¿no? Eran para vender densidad o sea. ¿A qué eran? Es que no me acuerdo. Para que eran densitómetros de óseas. Para ver osteoporosis. ¡Ah! ¡Ey! ¡Mamón, güey! Sí, la neta. Bueno, la siguiente es la... Pinche negocio que se lo pendejo, güey. Sí, la neta. Voy a comprar unas máquinas para ver osteoporosis. Cómprate unas máquinas de palomita, la vendes más rápido, culero. Aparte, eres negro, güey. Es un negro con un afro, güey. Vendiendo palomita y decías ¡Huevo, güey! Tan buenas. ¿Y una llenera con sodas uvas? Sí, güey. Es un estereotipo, cabrón. Sí, güey, no, mami. Ay, Dios mío. El pianista. Yo nomás estoy pensando en YouTube así. Yo también, güey. No se va a armar ni mano. No, vamos a salir de pobres. Tampoco nosotros. No, hombre. Esto es para divertirnos. ¿Quieren salir ustedes de pobres? Sí. Vayan a jalar. Venden palomita. Venden máquinas de palomita. Venga, el Tomás ya la está descargando al paquetaxi, güey. Y si Tomás comiendo en vergas, nosotros aquí esperando triunfar con la basura con hambre y este güey comiéndose todas las papitas. El palomita. ¿Eh? El pianista. ¿Eh, culero? ¿Por qué no puedo comer papitas? Porque ya se las acabó Tomás, güey. Ah, bueno. Por eso no puedo comer. El pianista del 2002. La película de Roman Polanski protagonizada por el gran Adrian Brody cuenta la vida durante la Segunda Guerra Mundial del Judío Wenceslao Spilman. Wenceslao Sánchez. El pinche Wenceslao un brillante pianista polaco. El filme muestra cómo se va transformando la vida de él y de su familia. Wenceslao Rosado. ¿Era Pinkman? Wenceslao Rosado. Spilman. Se chingó. El filme muestra cómo se va transformando la vida de él y de su familia en Varsovia tras el avance de la guerra. Además, se muestra cómo este talentoso judío enfrenta a los alemanes con el fin de cuidar a los suyos pese a que no le importe su propia vida. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¿Qué he visto yo en internet, güey? ¿Por qué le voy a dejarlo? ¡Alto ahí! ¿Y lo que estás haciendo? Tengo hambre. No, ¿qué? Está en vergas el de ¡Eh, alto ahí! No, disparen. Soy médico. ¿Por qué estás poniendo sueros? Tengo hambre. No, güey. El de alto ahí. Soy filósofo. Demuéstralo. ¿Por qué? Sí, me lo mandé, güey. Está en vergas. Veme, mamón. ¡Túate, güey! Soy matemático. Alguien también. Soy matemático. Demuéstralo. No, man. No, güey. Me volteaste a ver a mí. Éta, güey. La peor persona para las matemáticas. Sí, güey. Y lo volteaste a ver a mí. No, yo estoy bien mal para las matemáticas. A ver. La siguiente es la de Intocable. Ah, sí me hice esa. Ah, te quedaste. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Pero no sé. Más Intocable, güey. Era la de... Grupo Pesado. Era un grupo marrano. No, no. Estoy ansioso de veras de llegar pronto a su casa para sacarme la... A ver la otra, la que sigue. Ya, este güey se la va a aventar todavía. La Intocable. Pero era la de Amigos Inseparables. Es una mamá así del señor este paralítico que se consigue un negro para que lo cuide. Un negro solo. Bueno, en la vida real no era un negro, era un blanco. Sí. Pero pusieron un negro para que fuera más creíble. Sí, para que la gente creara que era su esclavo. Que confiaran menos en él. Para que cuando hicieran su desmadre dijeran... Sí, pues es negro. Ah, huevo. Es por eso. Un saludo para todos los negros. Ya valió madre este episodio. Sí, güey. De hecho, aquí tenemos un invitado negro. Que no se ve por la pared. Giraste para acá, Shui. Sonríe, Shui. Black Jesus. Black Jesus. Oye, güey. Dice Intocable. Si tenemos que bloquear ese pedo, güey. ¿Cuál? Lo de... No, porque... Por lo que estamos diciendo. Dice Intocable es una película... No creo que YouTube permita el lenguaje racista. No es racismo. ¿No? Ah, bueno, dale. Que narra la vida de Filip. ¿De quién? Filip. Un aristocrata. ¿Pero cuál es la película? Intocable. Ah. Un aristócrata... Aristócrata. Aristócrata. Que se ha quedado tetrapléjico tras un accidente de parapente. Es que... Los millonarios también pendejos, güey. O sea, los güeyes... Este... Son millonarios y pueden hacer esas mamadas como... ¿Para pente o cómo se llama? Para pente. Para pente. O ir a hacer asquear a pinche... Oye, hizo para pente. Como el pinche Schumacher. Schumacher millonario y bien vergas. Sí, man. Se fue a asquear, se cayó, se pegó en una piedra. Ya se murió a la verga. Este güey hizo parapente y quedó parapléjico. ¡Wow! Para pentejo. Fue buen chiste. Ese fue un buen chiste, eh. Quedó para pentejo el güey. Para pentejo. Lástima que no nunca lo pudo actuar. Bueno, ¿no? Chiculero. Y pues ya. Y luego sigue el lobo de Wall Street. Ah, cabrón. El lobo de Wall Street. Pero esa película se trata de... De un vato que anda buscando un ayudante, ¿no? Alguien que le ayudara. Ah, no les di la sinopsis, ¿verdad? No. Dice, Filip, una historia quedó tras un accidente de parapente junto a su nuevo cuidador, Dries, un inmigrante de barrio marginal recién salido de la cárcel. Aunque la relación no parece ser la indicada, ambos terminan creando un lazo muy fuerte de amistad. Sin duda, esta es una de las mejores películas que nos enseñan que la amistad no solo... No existen parámetros o barreras que separen a personas que se quieren. Bueno. Mentira. Se hicieron amigos, ¿verdad? Sí. Pero claramente el ayudante se hizo amigo de él porque era millonario, ¿no? Sí, pues había un interés ahí de por medio. ¿Tú crees que en verdad lo quería el puto? Güey, lo paseaba en Ferraris, le pinchaba las morritas, las birrias. La mala pinche... La maria juana. La marijen. Dormía... Ah, ese güey estaba gustando de mi carnal. El vecino mami. Dormía cobijadito. A toda madre, güey. Tú sabes que te quiero un cingo juan. Dormía afuera del puente. ¿Me harías un huevito? ¡Claro! Eres mi carnal. Te lo sobo. Y te lo sobo también. Pero... Sí, hay... Ah, no. ¿Tú no hay pedo? ¿Tú no hay pedo? Las carreritas, ¿o qué? Llamé al burrito camela. Hubo otra versión de esa gringa, ¿sí vieron? Pero con el... Brian Cranston. Y el pinche Kevin Hart. Sí, man. No la vi, la neta. Yo sí. No, está más chida la otra. Sí, fácil, ¿verdad? La original está en francesa. Aunque sea Brian Cranston es un perro ese güey después de Hal. Le salen papeles chidos después de... Brian Cranston. De ser Hal el de Malcolm. ¿Cuál? Sí, güey. Es una verga. Breaking Bad nomás, güey. No, güey. ¿No viste la serie esta? Ah, no recuerdo cómo se llama. Antes de decir Hal. El juez. Sí, el juez o algo así sale en Paramount. No, no la he visto. Está muy chida la serie. Hace cuenta que es un güey que su hijo choca y atropella a un chavillo. Pero el chavillo era hijo de un güey acá... ¿De unario? Está basada en la película de Robert Downey Jr. No, no, no. No tiene nada que ver. Entonces, el chavillo... ¡La que sigue! Estoy aburrido. Se platicó ya, güey. No mames. Uy, perdón. No, es que ya, güey. Bueno, El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street. Es un filme que así me sentía yo en la semana pasada como cuando se baja del Lamborghini, güey. En donde a otro lado. El Lobo de Wall Street es un filme que narra la vida del corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort. Interpretado por Leonardo DiCaprio quien estaba lleno de tentaciones más fuertes del mundo terrenal. Dinero, poder, mujeres y drogas. Pasadas de mierda. Hablaste como... O sea... Sí, cabrón. Pichisistas que hay en esos güeyes, güey. Ah, sí, ahora sí. Uf, mamón, güey. Estoy enfermo, güey. Oye, nada, este güey ya se le está subiendo bien cabrón, güey. Ya nos quiere correr. El próximo capítulo de La Montaña... Ya nos quiere correr a nosotros. A mí me gustaría ir, carnal, no con ustedes. No, pinche fiesta que hacían los vatos allá en el pinche... ¿Atra vez? No, en el... ¿Te acuerdas cuando se iba a casar con esta Margot Robbie? No. Una de las mejores escenas del cine este... Uf. De contemporáneo. Me van a odiar, pero no he visto esa pinche película, güey. Margot Robbie sale encuerada, güey. No la he visto, güey. Margot Robbie sale encuerada, güey. Sale desnuda. No sé si sea cierto, pero según esto la escena no requería que estuviera desnuda. No, ella fue la que dijo. Pero Margot dijo que quería estar desnuda. ¿Qué te parece, Martín? Si me encuero... Va. No, mija, eso... No creo que sea necesario. Y si me encuero... Bueno, va, 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 va. A ver. A ver si es cierto. Vamos a hacer una prueba. Muéstrame tus chichis. O sea... Bueno, no creo que se haya puesto para nada, güey. O sea, oye, si me encuero... ¡Ay, mon! Sí, güey. Perfecta idea. Excelente. Gran. Te estás metida en tu papel, mija. No, tú... Tú... Lo que quieras aportar adelante. Te vas a encuerar. ¿Qué te parece si... Si apareces de reversa... Ay, güey. Cosas bien más raras. No, güey. Este... Güey, te vas bien lejos. Si has visto el TikTok de este güey del... ¿Cómo se llama este pendejo? Bueno, el pedo es que se iban a casar este... Leonardo DiCaprio y Margot Robbie en la película. Y cuando iban hacia el pinche... Hacia el casamiento... Iban en el avión todos los amigos de Leonardo DiCaprio. Y iban como 20 cabrones y 40 putas, güey, en el avión. Ah, qué, güey. Cogiendo, haciendo un desmadre. No, no, güey. ¿Sí te acuerdas tú, güey? Sí. No mames. Dije yo, no mames. Imagínate tener esa puta vida, güey. Yo la que me hubiera gustado que fuera una historia real es la de proyectos. La que hubiera estado... Ay, ay. Gracias. Yo qué, güey. Yo soy... No mames. Cuando estás en una peda y hay un güey que no conoces, pero te cae bien aunque no hable. Y luego todo... ¿Cómo se te hace a ti, carnal? ¿Eh? ¿Sí o no? Lo que le dije a tu carnal. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo le iba a decir qué? Sí, lo... ¿Ves? ¿Ves que eres un pendejo? Dice lo mismo. Te dijo que tu mamá está bien buena. Bien bañado antes, güey. Mamá, yo... Bueno, ¿y luego? Eres bien sucio, güey. Sí, bien caballi. ¿A poco, güey? No mames. Estás bien sucio, totote de la misma. Chiste, güey. La que a mí me hubiera estado que estuviera basada en una... En una historia real es la de Proyecto X, güey. Y haber estado ahí en ese pinche parisote que se aventaron. Nah. Bueno, me van a odiar, pero... Ah, de verdad no, sí se la vi. Sí la viste. No se comparan con las paris de... No, no, pero acá de adolescente, güey, de chavillo, no mames. Yo sí estuve en fiestas parecidas, güey. ¿Sí? Es que este güey es americano, no puede cagarte el palo. O sea, este güey es americano y este güey dice que las fiestas allá sí estaban así de cabronas. No, güey. Yo fui a una fiesta en donde había estupefacientes en todas las mesas de todo tipo y cuanta más. Y había un cuarto VIP al fondo con luces neón en donde había morras casi encueradas con un güey que era el de la fiesta. Bien buenas unas, nada más que también estaba un chingo de desmadres súper pacientes. Y las fiestas estaban así limpiando el desmadre, así rápido. Tú y tú, tú y tú. Sí, yo, yo. No, o sea, era un pinche de genere bien cabrón y ya éramos como unas 200 personas en la casa, güey. Y llegaron como 10 patrullas. ¿Cuántas llevo? ¿6? No, entonces llegaron las 10 patrullas y se bajaron chingos oficiales y todo el pedo. Ah, la verga, ya valió verga. Y los polis vieron todo el desmadre que había, güey. O sea, vieron todo. Que había unas sombras ahí que estaban saliendo de portales. Simón con siete pies. El pedo es que... Vieron todo el desmadre y no hicieron nada acá. ¿Mejor se fueron o qué? No, no, no. Nos dijeron, a ver, cabrones, los vecinos ya se están quejando un chingo, están haciendo un desmadre muy cabrón. Váyanse a la verga. Si volvemos a pasar en 10 minutos. Si no se han ido, los vamos a arrestar a la verga los que estén. ¿Y se fueron? Sí, se fueron el 80%, nos quedamos como 20%, como 30 personas nos quedamos ahí. Pero muchos llevaban un chingo de cerveza, llevaban un chingo de cosas. Pero dije, bueno, vamos a la verga y dejaron cosas a lo pendejo. Y los que nos quedamos, pues agarramos un chingo de 30 de cerveza y nos llevamos un chingo a la casa. Pero un compa, el Iván, que le mando un saludo, si se acuerda de ese pedo, el güey se desapareció de la fiesta, güey. No, pues no se acuerda, carnal. No hay quien se acuerda de eso. No se desapareció, güey. No se acuerda de eso, como yo. Y estábamos... No se va a acordar. Ese güey iba con nosotros, el Iván. Iba el Arturo, el Cabezón, que era amigo de Arturo, y yo. Y luego el Sopillas, el Chacharitas, el Chisgringostas, el Pollo, el Chuletas, el Chichitas, el Chichis, el Nachas, el Chichis, el Nalgas, el Tolo, el Mula, la Mula, el Pollo, el Simba. Ningún pinche americano estaba ahí. El cadáver. Bueno, el caso es que se desapareció Iván y nosotros nos quedamos ahí y se fueron un chingo de gente. Y bueno, nosotros a jugar billar, a pistear y a hacer todo eso de madre chido. Ya la policía pasaba, pero como ya no había casi nada de gente, no hacían nada, güey. Como las 3, 4 horas, güey, que se va apareciendo Iván, el que se nos desapareció, güey. Todo aterrado, güey. En modo de fantasma. Todo aterrado, güey, la chingada, ¿eh? Con mucho miedo. Con mucho miedo, porque el güey se había puesto bien este marijuano, güey. Entonces, ¿qué pasó, Iván? ¿Qué pedo? Este güey, este güey, cuida decir esa palabra y lo demás, ¿qué? No, mames, güey. Eres la persona más incoherente que conocí a mi vida. Pero el perro, el perro, el perro, no sé qué pedo, no mames, güey. No, güey, está chida tu censura, carnaleta. Qué bueno que cuidas el contenido, güey. Bueno, yo trato de cuidar a este pedo, güey, porque queremos triunfar. Este güey. Queremos monetizar. Entonces, el güey de las 4 horas. Regresó el vato. ¡Ah, güey! Es el otro, dale, güey. Bueno, entonces regresó el vato. Y lo, ¿qué pedo, güey? Y lo, ¿qué pasó? Y lo, pues no, no pasó nada. No mames, güey, es que el güey se puso bien marijuano, güey. Y estaban unos pinches matorrales atrás de las casas, que había un terreno así grandote y ya daba a la carretera. Entonces, el güey, según esto, escuchó que llegaron los policías y empezaron a hacer una redada. Se brincó el vato, se fue y se escondió en unos matorrales. Y escuchaba pasos. Y decía, verga, me están buscando, me están buscando, me están buscando. Y así estuvo 4 horas el pendejo esperando que amaneciera o algo, güey. Hasta que de repente el güey, yo creo, se la bajó y dijo, no, pues voy a ver, a ver qué pedo. Y no había pasado absolutamente nada, pero el güey, 4 horas había perdido el pendejo. Así estuve yo atrás de un árbol, güey. No mames. No, porque tú puedes contar lo demás que pasó, a ver que está bien el pendejo este güey. No, güey, pero allá se orinaban en las pinches cuartos, orinaban camas y cagaban en la rombra. Una vez vino aquí un fotógrafo, vinieron a hacer un reportaje del Mickey Román de ESPN. Ah, un saludo al Mickey Román. Mickey Román, sí, mal. Un boxeador que no supo cuándo retirarse. Sí, sí. Ah, está dando lástima. Se engolocinó por el título mundial. Y si va todo. Un saludo para Mickey Román. Qué pinche carrera. Ya ni chingas te la manda. No, no, güey. ¿Para qué le mandas saludos, güey? No, porque un saludo se lo merece, porque es buen campeón. Muy dedicado, muy dedicado. No, pero es que no supo retirarse la mesa. Ya está dando lástima. No mames, güey. No le mandes saludos. Sí, güey, no digas eso, güey. No te creas, Mickey. Yo te conozco, no le hagas caso a este güey. No, no, no. O sea, nada feo, nada malo, pero... Al rato, al rato... Un día lo invitamos, un día lo invitamos al Mickey también. Un tiro, la neta, güey. No mames, espeso mosca, güey. Por eso, güey. Che buzón, güey. Ah, güey, un peso mosca profesional. Se va a romper el hocico, güey. Sí, güey. Bueno, vinieron a hacer un reportaje de ESPN. Y el reportero venía... Nos estaba platicando ahí de sus aventuras y sus vivencias. Y nos contó que fue a la Playboy Mansion, güey. A una peda. ¿El Mickey? No, no, el reportero de ESPN. ¡Ah! Y que en el lobby así entrando, dice... Había una... Como un dulcero, pero con puras viagra, güey. No mames. Sí, todas. Cabrón. Entonces, tú agarrabas tu puñito y lo ya... Y las mesas, en vez de tener patas, eran morras. O sea, pues, podías agarrar un puñito y guardártelo. O agarrabas una y te la echabas, güey. Estoy proyectando. Si te agarras un puñito así, más o menos, para que rindan. Porque igual te foco. Tres meses con esa madre. ¿Te has metido tú una viagra, güey? Sí, güey. Y me salió sangre en la nariz. Pues, puto, la verdad. Se me levantó así. Te lo hubieras metido en la boca, güey. Se metió por la boca, güey. Se me levantó y me pegó. Este güey, el pinche doctor acá. ¡A huevo! ¡Que va a entrar! ¡A huevo! ¡Que se me va a parar! Acá la nariz. No mames, imbécil. ¡Qué pendejo! Ahorita se me para porque se me para. No mames, güey. No, pendejo. No, sí. Está bien techo. No, no. Me pegó a esa madre en la nariz, güey. Sí, la veo. Bueno, este... Se le olvidó la verga. Sí, suele pasar, suele pasar. Bueno, pero es peligroso, ¿no? Meterte a esa madre, güey. ¿Por dónde? Por la nariz. Por la nariz definitivamente sí. No, tu madre es peligroso, ¿no? Sí. Pues tiene... Depende de qué factores de riesgo tengas. Si tienes presión alta o si estás enfermo al corazón o si consumes otra sustancia como cerati, pues si vales verga, güey. ¿Cerati? Cerati. ¿Cuál es eso? ¿Será antiguo o será mí? No, no. Bien simple. Sí, no mames. Y ahora estamos hablando por la sangre. Así por vomitar las cosas. ¿Cuánto te dura parada en la riata, güey? Con una viagra, güey. Pregúntale al doctor. Empezamos la sección del pregúntale al doctor. ¿Cuánto? ¿Cuánto te dura parada en la riata, güey, con una viagra? El efecto dura como seis horas. ¡Vite a la viagra! O sea, no te va a durar las seis horas parada, pero en seis horas puedes estar estimulado y luego ya se te para y luego ya se te va y luego ya se te para. Ah, ok, ok. El pedo sí te dura parada más de cuatro horas. Ahí se llama preapismo y te tienes que ir al doctor. ¿Y por qué te da el preapismo? Porque te tomaste una viagra. Porque se la metiste a tu primo. ¿Tú qué es el de las rimas? No. Cabrón. ¿Por qué te la jalaste tú mismo? No, pues se quedan contraídas las arterias, güey. Bien, ya no sé. Tienen que se vacíe la sangre del pene. No mames. Entonces, cuando pasa eso, te tienen que abrir. ¡Ah! Hasta tu verga así parada, tu pene así parado y luego le tienen que hacer unas incisiones para que... Joder, el doctor, güey. ¿Está tu verga así? Proyectarlo. O para él es normal, ¿no? ¿Está tu verga así? ¿Parada? Cuando la verga la tienes bien parada. La empiezas a cortar. Lo bueno es que no te tienen que abrir mucho eso. Ah, no. Entonces, algo chiquito así, ¿no? Chiquito, una cortadita. Una cortadita, güey. Pero ¿cómo te cortan, güey? O sea, así como... Pues así, horizontal. Bueno. No. Como para hacer plátanos lampreados acá como en Semana Santa. ¿Plátanos lampreados? Sí, güey. Volvemos a la comida culera de Semana Santa. Pero bueno, y ese pedo es para que se te salga la sangre. Para que se drene, sí. Porque si se cae ahí la sangre, se queda sin oxígeno. Se coagula. Se queda sin oxígeno y se muere el tejido. No mames. Sí, sí. Se te lo cortan. Se te lo cortan a la venas. Hagan un mochadón. Bueno. Te quitan tanto así. Y luego ya que te la... Y luego ya que te cortan, sale la sangre y todo el pedo. ¿Cuándo puede volver a la normalidad? Te dejan ahí abierto un rato y lo ya te... Muchas veces se deja que cicatrice solo. Pero que se pase el efecto del medicamento. O te dan el... No recuerdo cuál es el antídoto. ¿Coger? Enfermera. Oye, después de la cirugía, ¿era ese pedo o que te la jalaras, carnal? Ay, después de la cortada que me hubiera dicho eso, que es que ya estabas aquí. Pues mi jale es mi jale. Tengo que cobrar. Tengo que cobrar. Ni pedo. No, qué cabrón, güey. Entonces no tomen Viagra, güey. Mejor este... ¿Hay otras cosas mejor que el Viagra, no ya? El Cialis. ¿Y esa manera no te puede hacer el pito así parado? El Cialis lo que tiene es que su efecto es de larga duración. El Viagra te lo tomas, que es el sildenafil, y tienes un periodo corto para que te haga efecto. Ok. Es como para... Te lo tienes que tomar justo antes del acto. Antes de coger. Exactamente en el acto. Pues no... 15 y media hora. Justo antes, acabo de decir. 15 minutos, media hora antes. Por eso, justo antes, así cuando estás por meterle la verga, te lo tomas. No, no, tampoco más. Pasaste verga, güey. 15 minutos antes. O sea, si ya dijiste, ah, voy a ver action, y luego ya te la tomas. Está culero que te la tomes y luego la morra. Ay, no mueve la cabeza. Sí, güey. ¡Mare! A mí también, pendejo. A mí también me está volviendo. Y a mí me duelen dos cabezas, pendeja. Me duele la verga. Y el Cialis... Me la van a mochar. Ah, perdón. Y el Cialis... Otra vez. El Cialis tiene un efecto de larga duración. Te la tomas en la mañana y ya tienes el efecto durante todo el día. O sea, es como para sentir más estímulo. No, pues es más fácil estimularte, nada más. No sientes más. Este güey está como la pichistoria de Franco Escamilla, güey. Cuando meten el sillón y que dice, ¿lo giraste o no? Lo roté. Es lo mismo, güey. Es para que se te pare más rápido. No sientes más, güey. Pero con menos estímulo obtienes la erección. Ok. Y el Viagra y el Cialis... Por eso es para estimularte más rápido. No hacen que dures más. ¿Puede estimularte más rápido, pendejo? Sí. También. El Cialis sí. Sí. Vergo, o sea, pues tienes que durar a veces horas cogiendo o qué. Sí. No, está cabrón, loco. Bueno, este... Yo creo que ya no... Y hablamos de películas. Ya no hemos terminado de tres películas. ¿Qué tan bien es usar el Viagra? ¿Por qué no hay que meterse Viagra? No lo hagan. Mejor este... Hay otros... Este... Dice Daniel que no... No medicamentos, sino que hay otras maneras. Pero bueno... Un tecito. Un tecito. Sí, un tecito. Debe haber tecitos. Un té, Damiana. Verga. ¿Quién es Damiana? Una morra ahí del Joker. Le quitas el calzón, lo pones a agua caliente. Bueno, este... ¿Qué? ¿Algo que quieras mencionar ya para cerrar el capítulo? El pendejo de la semana. Ah, sí. Tenemos pendejo de la semana. Sí, hubo varios comentarios. Bastantes. Se me hace que ya sabemos quién es, hombre. Eh, no. Voy a ser yo. No seas mal. Ah, pero... Diana Murillo. Hablen en lo que... Hablen en lo que... Está este pedo, güey. ¿Y cómo has estado, güey? Ven, fíjate. Ya me quitaron el pinche tumor que tenían. ¿A poco? El forúnculo. El forúnculo. El forúnculo. Es que no sé dónde comentó el cabrón, el vato. Tú me vas a ayudar, güey. El vato que dijo que invitáramos al Máquina de Fuego de nuevo. Que fue otro cabrón. ¿Cómo se llamaba? En el live, ¿no? Sí, por eso. ¿Cómo se llamaba el vato? Ah, cabrón. No, pero... Dijiste que era Martín. Martín Pineda. Martín Pineda. Pero no, güey. Eso ya es un comentario. ¿Otra vez lo mismo? Pobre Máquina ya. No, pero él... Pero pues es que ya que nos dejen también. Yo no quiero hablar ya de ese güey. Este güey se acuerda mucho de él. Le gusta. No, vamos a inaugurar la sección de la pendeja de la semana. Diana Murillo que no hizo... Este güey. Ah, güey va a agarrar a Diana Murillo. Pobre Diana, güey. No, es que ella fue la que dijo. Bueno, sí, pues ¿qué tiene? Ella dijo, yo me la rifo. Yo quiero hacer la pendeja de la semana para hacer mencionar en el capítulo. Para que sepan... Diana Murillo que es nuestra fan número uno de la basura que está desde el inicio, desde Spotify hasta ahorita que empezamos con video. Ella va a ser, ¿no? Así es. ¿Por qué Diana Murillo? Este... Ya se me olvidó lo que iba a decir, pendejo, pero no me dejaste. Perdón, se me olvidó que tienes un cerebro. Sí, no, pues yo tengo pinche memoria de pescado, güey. ¿De qué íbamos a hablar? Ah, Simón. Este... Bienvenidos a su podcast. Bienvenidos a su podcast. Se limpian patios y tiran escombro. No, pues sí, güey. Diana Murillo me parece muy bien para... Para que sea la pendeja de la semana. Porque la semana pasada, este... El pendejo de la semana ya tenía dos veces ese bebé siendo el pendejo de la semana. Ah, ¿sí? Pobre pendejo. No fue ese bebé. No sé. Bueno, se me hace que sí, güey. No, no, fue una vez nada más. El punto es que dijo que era un honor para él ser el pendejo de la semana. Eso quiere decir... Ah, sí, güey. Eso quiere decir que... O sea, él dijo, eso quiere decir que sí nos ponen atención. Y muchas gracias por ser el pendejo de la semana. Entonces, Diana es... Pendeja. La pendeja de la semana, güey. Ah, la pendeja. Ahí la vamos a poner. Vamos a poner su foto. Acá no. No, no, no. Pero pues... Lo pediste, Diana. Ahí está. Sí, y así les gusta hacer... Pero es un honor este pedo, güey. La neta, vaya a... Y así les gusta hacer el pendejo, ya no van a hacer el pendejo, güey. Tampoco se trata de que lo disfruten. Ay, ¿a qué, güey? Ah, sí, sí, que lo disfruten. La gente que quiera hacer el pendejo de la semana está chido, güey. Qué chingas de madre. Es que bienvenido sea. Sí, es un cotorreo y eso no va a la neta. Somos tres pendejos aquí. Que venga otro pendejo. Que venga uno más por semana. Exactamente. Oye, yo creo que al final del año deberíamos hacer una selección de los pendejos de la semana de todo el año y a ver a quién invitamos a... Y hay sorpresas. Y a quién invitamos a... Invitamos a... Que les ponemos cinco acertijos, güey. A uno de los pendejos. Les ponemos cinco acertijos y el güey que no lo pueda resolver ninguno va a ser que haga nada. Que no lo... Ay, que no lo ponga a nosotros. Es más pendejo, güey. A los tres. Que nos ponga acertijos a los tres mejor. No, pero usted no pudo con las pinches cuerditas. Sí pude, güey. Más que no te gustó que la doblara, culero. No, porque no se puede. Sí se puede. De hecho, está mucho más fácil. Sí, pero... Doblada y es más exacto que tu pendejada. Mucho más exacto. No, pero no se puede porque es demasiado fácil. El pedo era más complicado. Está más fácil. No, no, güey. Así, güey. Es demasiado fácil. Pues yo hubiera sido el güey que iba a contratar a Steve Jobs, güey. No hay pedo. De guagón. Yo te dije, no, pues así más fácil, más pelado. Ah, bueno, ándale, pues. Chinga tu madre. ¿Les doy otro acertijo? No. No, ya no, güey. No, güey. Al otro episodio, güey. Bueno. Ya en otro episodio nos aventamos un acertijo. ¿O quieren un acertijo? Este... Agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón. Y el viejote, güey, el pedo. Sube. La lana sube. La navaja, ¿qué es? Bueno. El viejito la trabaja. La viagra. El Cialis. Ya saben. Si no les gustó el podcast. Espérate, espérate. Suscríbanse al canal. Ah, qué la... Eso debe ser siempre desde el principio. Porque a este punto... A este punto, güey, no vale la pena. No, sí. Los que están aquí todavía, suscríbanse, compartan. Denle like. Síganos en todas nuestras redes sociales, en tanto las personales como en las de la basura. Mándenos sus mensajitos de lo que sea. Que nos quieran un consejo, algo que les guste, algo que no les guste. Temas que quieran que toquemos. YouTube. Vamos a hacer una encuesta. Instagram. Vamos a hacer una encuesta. Facebook, Spotify. Porque ya estamos pensando... Ya tenemos pensándolo como tres semanas. Díganos si les gusta que el doctor esté acá. O se viene para acá. Y síganos en nuestras redes sociales. A sostener esta luz. Este... Oye, güey, habrá historias de güeyes que fueron así parte del elenco de un proyecto bien vergas. El último acá. Este güey pone nomás a cargar la luz, güey. Y al último, ya nomás estaba el güey así. Pinche madre, güey. Tuve mi oportunidad. Ya nomás estoy aquí cargando la luz, güey. Verga, güey. Sí debe haber. Sí, yo creo sí. Y para allá vas, mi doctor. Pero bueno. Ya saben. Si no les gustó el podcast, chingan a su madre. Chúpense los huevos. O váyanse a la verga. Muy bien. Bye, bye.